Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba por aquí y es que con el tema del confinamiento saturé un poco, o me saturé yo, creo, con el tema de los vídeos de ejercicio. Creo que ya nadie, o casi nadie, está haciendo ejercicio en casa. Además, estuve viendo que tenían poquitas visualizaciones los vídeos. No sé si es que ya todos estábamos un poco hartos de tanto vídeo, tanto contenido, y no nos daba tiempo a ver todo lo que nos llegaba. Que, bueno, me desanimé un poco en lo que es grabar vídeos para el canal y decidí tomarme este pequeño descanso aquí en YouTube. Ya sabéis que en mi cuenta de Instagram sigo súper activa, como siempre. Por cierto, si no me seguís, seguidme ya porque estoy haciendo sorteos casi cada semana y esta semana, de hecho, tenemos uno activo. Entonces, bueno, ahí tenéis un montón de información. Yo siempre os doy trucos, os doy ideas, os doy recetas y, bueno, creo que está guay que me sigáis y además, si podéis participar en los sorteos que hago, pues mira eso que os lleváis. El caso es que he decidido volver por aquí y lo hago con un vídeo de temática completamente diferente que es de belleza, que hacía además también bastante que no lo hacía. Todo esto viene porque se pusieron en contacto conmigo desde la web YesStyle, que es una web en la que podéis encontrar productos de belleza coreanos y japoneses sobre todo, aunque también los hay americanos, que están genial. Además, hay un montón de marcas, hay una serie de productos increíbles a buenos precios. Luego también tienen ropa, que a mí eso me ha llamado un poquito menos la atención, pero bueno, tenéis también ropa y complementos. Yo, como siempre, os dejo aquí abajo el link a todo, tanto de lo que os enseñe como de la página principal de YesStyle para que echéis un vistazo. Os voy a dejar también, creo, un código de descuento y, bueno, cualquier información extra yo os la dejo toda aquí abajo. Lo que se me ha ocurrido es, aprovechando los productos con los que me he hecho de YesStyle, enseñaros una rutina de belleza que yo me hago cada noche, que podríamos decir que tiene que ver con la rutina de belleza coreana, porque, bueno, hay doble limpieza, hay mascarilla y tal, pero bueno, no es exactamente ni estrictamente esa rutina que llevan las coreanas, que todos los días se hacen una rutina con 10 pasos y, bueno, yo no la hago, porque... La vida, ¿no? Quiero decir. Me encanta cuidarme, pero necesito vivir. Entonces, bueno, más o menos, sí que hago una rutina con bastantes pasos. Os voy a enseñar varios que no hago todos los días, pero se pueden hacer de manera semanal y ya de paso, pues, os enseño esos productos que me están gustando mucho. Así que, bueno, vamos a ver el vídeo. Bueno, en este vídeo, que sepáis que no solo os voy a enseñar productos de YesStyle, porque hay otros que ya estaba usando de antes, no me lo he comprado todo nuevo para la rutina, solo algunos que... Bueno, yo os voy a ir indicando en cada caso qué producto es de cada cosa. Así que, bueno, comenzamos con esta rutina coreana. Antes de empezar con la rutina de limpieza propiamente dicha, os quiero enseñar tres productos que yo compré en YesStyle y que me funcionan genial y me los pongo por la mañana. Entonces, os lo quiero enseñar antes. El primero serían estos parches de hidrogel para los ojos, para el contorno de ojos, que van genial. Mirad, son... pequeñas láminas, no sé si podéis verlo ahí, con la forma para ponértela en el ojo, como una mascarilla, digamos, de estas de Tissu, bueno, este es como un hidrogel, te lo pones en el contorno de ojos y refrescan un montón. Incluso, aunque no tengas el producto en la nevera, que puedes hacerlo, ya es genial, pero aunque tengas el producto en el baño, tú te lo pones y sientes un frescor en la zona de la ojera genial. Y además, está formulado con algas y con un complejo azul, que lo llaman, que tiene cafeína, espirulina, arándano, berenjena, bueno, un montón de ingredientes que ayudan a hidratar un montón la zona, a descongestionarla y a refrescarla. Yo algún día os enseño de mis stories, que me los he puesto por la mañana a levantarme si tenía mala cara. Me he puesto unas gafas de sol grandes y me he ido a pasear a Robin a la calle con ellos puestos y me ha dado igual, porque con las gafas casi no se ven. Y oye, luego vuelves a casa y ya tienes esa zona súper descongestionada y fresquita y van genial. Otro producto para utilizar a diario, durante todos los días del año, cada mañana, es este protector solar que he descubierto también en esta web, que es de Skin and Lab. Tiene factor 50 y vitamina C. ¿Por qué me encanta sobre todo? Porque es muy ligero, súper ligero, tanto que te lo pones en la piel y enseguida se absorbe, no te deja residuo blanco, cosa que hacen muchos protectores solares, sobre todo los de un factor solar alto. Y además te hidrata la piel. Y el hecho de que tenga vitamina C hace que se beneficie, pues de los beneficios, valga la redundancia, de la vitamina C en la piel, que ya sabemos que es estimular la producción de colágeno, luchar con los radicales libres y dar luminosidad. La verdad yo es que me lo estoy poniendo ahora todos los días y me gusta muchísimo el efecto que hace. Y funciona y realmente protege, porque lo he comprobado con David que el otro día le dije que se la pusiera en la cara para bajar a la piscina. En el cuerpo no se quiso poner nada y oye, subió achicharrado como una gamba el cuerpo y en la cara perfecta. O sea que funciona de verdad. Y el otro producto que estoy usando también todos los días es esta BB Cream de Covergirl, que es una marca americana, que es muy ligerito, tiene un tono perfecto para unificar la piel y dejarla perfecta. Bueno, estáis viendo aquí el clip cómo se queda. Es mate, no deja nada de brillo, dura todo el día y me encanta, me encanta. Bueno, se me ha acordado que me he quedado sin espacio en la memoria. La ley de Morphe. No sé dónde me he quedado, pero os estaba diciendo que una cosa que me encanta de esta BB Cream es que no mancha la mascarilla, porque yo estaba harta de ponerme mis cremas que usaba hasta ahora o mi maquillaje y cuando entraba en algún sitio en el que me podía quitar la mascarilla me daba vergüenza que se viera por la parte de atrás porque de verdad estaban horribles, marrones y eso que yo no me maquillo mucho. Bueno, pues con este producto no se transfiere a la mascarilla así que, bueno, es otra ventaja de esta nueva normalidad que tenemos. Bueno, ahora sí, comenzando con lo que es la rutina de limpieza propiamente dicha o rutina de belleza, mejor dicho, propiamente dicha de las coreanas, empezaríamos con la limpieza, que es a lo que iba. Una de las cosas que caracteriza las rutinas de belleza coreanas es la doble limpieza. Esto es algo que yo llevo haciendo años y la verdad es que va genial. ¿En qué consiste? Pues en usar primero un producto de base oleosa, de aceite o un bálsamo para disolver el maquillaje y la suciedad de tipo graso que tú puedas tener en la piel. Y luego, el segundo paso es otra limpieza con un producto al agua. No os preocupéis si tenéis la piel grasa, no penséis que os va a dar más grasa ni que os van a salir granitos ni nada, porque los productos están especialmente formulados para ello y yo de verdad no he tenido ningún problema y tengo grasa en la piel para dar y recibir. El producto que yo he adquirido en YesStyle para ese primer paso de la rutina de belleza coreana es este aceite de Shuwe Mura. Tiene varias versiones pero yo he cogido la de Anti-Oxy Mask que es especial para luchar contra las partículas de contaminación y contra la piel que está apagada. El funcionamiento es facilísimo, lo vais a ver aquí en el clip como con todos los productos. Simplemente es darle un pump o dos, echarlo en las manos secas, un poquito mojadas si queréis, pero bueno, secas, frotarlas y masajear en toda la piel, incluso en los ojos para eliminar todo ese maquillaje. Se hace de manera suave durante un ratito para que el producto penetre y disuelva toda la suciedad y el maquillaje y luego podéis hacer dos cosas, emulsionarlo un poco con agua, seguir masajeando y luego enjuagar con agua normal o usar una esponja de estas de microfibra como las que yo uso últimamente que además gastáis menos agua y gastáis menos algodones y la piel se queda perfecta. A continuación pasaríamos al segundo paso de la limpieza que se hace con un producto al agua. Tienes que usar uno que esté adecuado a tu tipo de piel. En mi caso yo estoy usando últimamente este de Mary Kay que es un 4 en 1 tiene unas partículas exfoliantes muy ligeritas y me gusta mucho porque limpia muy bien y deja la piel muy luminosa. Una novedad que yo estoy haciendo últimamente también es usar este cepillo que también es de Mary Kay no sé si estoy demasiado clara que es un cepillo sónico. Lo que quiere decir es que a ver no sé si lo vais a ver no es que el cepillo gire porque parece ser que esas oscilaciones en la piel no son del todo beneficiosas sino que hace un movimiento sónico para no desplazar la piel pero la limpia en profundidad y la verdad es que se nota porque por ejemplo en la rutina de belleza coreana la exfoliación la ponen como casi todos los días yo no me voy a exfoliar la piel todos los días ni creo que nadie lo necesite yo con una o dos veces a la semana tengo suficiente pero usando este cepillo que por cierto tiene algún premio que otro de la revista glamour por ejemplo pues vais a limpiar más en profundidad la piel e incluso vais a eliminar células muertas con lo cual ese paso que hacen ellas de la exfoliación a diario pues no sería necesario y la piel está menos agredida el funcionamiento pues es súper sencillo te humedeces la piel te pones tu limpiador en este caso yo masajeo con el cepillo y luego pues te enjuagas como cualquier limpiador normal el tercer paso de la rutina sería utilizar un tónico yo estoy usando desde hace bastantes meses este de Biologie Recherche a ver si lo conseguimos que lo veis es el tónico P50 en mi caso es la versión Pigme 400 porque hay varias versiones y es una maravilla es un producto caro la verdad igual que la leche que también la tengo la leche limpiadora son productos caros pero son muy buenos y realmente te cambia la textura de la piel y como a mi me dijo la chica que me lo ha vendido que es Buda de Divas el centro al que voy yo a hacerme las uñas y los tratamientos es como una medicina para la piel sirve como para resetear tu piel cuando está agredida o está sensibilizada y de ahí empezar como de cero y la verdad este tónico tiene muchísima fama y no me extraña porque es una maravilla yo lo que hago es ponerme unas botitas en la mano y me doy con palmaditas y así si no uso algodón gasto menos algodón lo cual es más ecológico y también gastas menos producto así que bueno es un mini truco que os doy lo que hace este tónico es exfoliar un poquito la piel y equilibrar el rostro e incluso este en particular el Pink 400 ayuda a difuminar las manchas el siguiente paso de la rutina de belleza es usar una loción las coreanas usan tónico y loción que es algo que las occidentales normalmente no hacemos pero es que son dos productos diferentes yo antes esto no lo sabía y bueno investigando pues ya me di cuenta de que sí que lo son entonces en YesStyle adquirí este de ah donde está el nombre Tony Moly bueno como veis viene en coreano pero la web viene en español o en inglés viene todas las propiedades os enteráis perfectamente de lo que es tiene extracto de artemisa y ayuda a suavizar la piel a hidratarla y a que se quede radiante lo que hacen las lociones es preparar la piel para que los productos que te apliques posteriormente penetren mejor y tengan más efecto con lo cual es un producto que es importante también lo uso como el tónico me pongo unas gotitas en la mano y me lo aplico a pequeños toquecitos un paso muy importante en la rutina de belleza coreana es el uso de mascarillas sobre todo estas de tipo Tissue las coreanas se ponen una mascarilla de estas todos los días lo cual me parece a mí un lujazo que yo personalmente no me puedo permitir ni por tiempo ni por dinero no porque sean caras porque como casi todas son monodosis bueno pues valen poco dinero pero a ver una todos los días yo no puedo pero bueno el caso es que en YesStyle yo me cogí cuatro diferentes porque tienen cientos para elegir eso sí os digo es difícil elegir pero bueno escogí varios tipos esta que es de The Face Shop cogí la reafirmante todas tienen un uso similar pues te lavas la cara bueno haces la limpieza como os he dicho el tónico la loción te pones la mascarilla la dejas actuar 15 a 20 minutos las retiras y masajeas para que el producto que queda pues se absorba en la piel y bueno pues tienen unos efectos muy buenos en la piel y al ponerse con ese tisú hace que penetre más en la piel luego de la marca Innisfree que hay dos tipos están las Skin Clinic ¿veis? y luego están también las My Real Squeeze pues cogí tres tipos esta es de Ginseng que es energizante esta es de colágeno y esta es de vitaminas bueno ahí me vais a ver ahora en el clip ponerme una de ellas y la verdad es que la piel se queda genial cuando te las pones entonces estamos todos acostumbrados a usarlas en momentos especiales cuando tenemos una fiesta o un evento pero usar una a la semana aunque no tengamos nada le viene muy muy bien a la piel el siguiente paso sería ponerse un serum en el rostro yo últimamente estoy usando últimamente digo desde hace varios meses este de AB7 Cosmética que es una empresa granadina que elabora cosméticos a medida de tu piel y a un precio súper asequible para estar hiper mega personalizados este en particular que es en aceite no es de los personalizados porque también tiene una línea general digamos pero la verdad es que me gusta muchísimo es un elixir rejuvenezador rejuvenecedor con té verde y es de la línea de invierno porque ellos cambian su línea de productos según la época del año no he cogido la línea nueva porque con esto del confinamiento no he ido más y tengo que volver pero bueno yo sigo usando este de invierno porque la verdad me encanta como os digo bueno el bote es súper chulo es un aceite y entonces yo me pongo unas gotitas en la mano las junto para que se caliente y me aplico la mano en el rostro la dejo un poquito para que con el calor del cuerpo penetre mejor en la piel y otra cosa que hago últimamente es usar el cepillo de mini cake que os he dicho que se le cambia el cabezal y tiene otro especial para aplicar serum entonces le dais aquí y esto masajea la piel y hace que penetre un poquito más si veis algún pelo volando por aquí es que Robin está mudando el pelo y tengo la casa llena de pelusas si lo veis por aquí es por eso lo digo porque el año pasado hice un vídeo en el piso que teníamos en Málaga hice un vídeo todavía no estaba Robin y no sé si en el ambiente había polvillo o pelillos o lo que sea y algunas chicas me dijeron que no era polvo que eran unos seres misteriosos bueno pues ahora lo que salen son pelos de roi bueno el caso es eso que con este cabezal el serum en este caso penetra mejor en la piel y es más efectivo y la verdad es que es un gustazo el masajito que te da el siguiente paso sería hidratar o tratar el contorno de ojos yo cogí en YesStyle este contorno de la marca Orchid Smoky Eye Orchid Smoky Oil Capsules Eye Cream y bueno os lo voy a leer es un potente antiedad hidratante y nutritivo que contiene cápsulas de aceite ricas en colágeno y tiene también niacinamida que tiene un efecto iluminador en la piel también tiene vitamina C que tiene el mismo efecto para luchar contra pues la zona oscura de la ojera es súper ligerito me gusta mucho como deja la zona del contorno de ojos porque se nota muy hidratada pero no se nota nada pesada incluso dicen que lo puedes usar en el resto de la cara o en el cuello porque los efectos que tiene antiedad van genial para toda la cara la verdad está muy bien y terminaríamos la rutina con una crema en este caso lo normal sería poner una crema de noche yo últimamente me estoy poniendo más que crema antiedad como ya el tema antiedad lo estoy haciendo con el serum me estoy poniendo la crema dermopurifiant de Biologie Recherche que está a punto de terminarse como ves esta crema también me la recomendaron porque tenía la piel un poco sensibilizada y alterada y la verdad va genial en el caso de mi piel como es grasa y tendente a imperfecciones pues es una maravilla es muy untuosa pero no te deja sensación grasa huele regular pero luego el olor en cuanto te la pones se pasa y la verdad me deja la piel muy bien yo lo que me he notado en este tiempo de usar esta rutina de belleza coreana y todos estos productos es que me noto la piel muy lisa muy relajada arrugas la verdad es que tengo la suerte de que no tengo y no me he puesto nada de votos ni nada que a veces me lo preguntáis nada sí que tengo arrugas en los ojos es donde más se me nota la edad pero en el resto de la piel no y los poros por ejemplo que es uno de mis problemas me los noto más difuminados y la piel más lisa e incluso las manchas más difuminadas así que la verdad estoy muy contenta con esta rutina y con todos estos productos y bueno pues será la razón por la que os quería enseñar este vídeo que bueno como veis es una rutina coreana adaptada a mí y para que veáis que podéis adaptarla también a vosotros y hacer los pasos que os vengan bien y bueno comprar los productos que penséis que os pueden servir yo como os digo os dejo aquí abajo toda la información todos los links y soy toda oídos o toda ojos por si me queréis preguntar cualquier cosa y nada más espero que os haya gustado el vídeo eso dejadme cualquier comentario que tengáis os agradezco mucho si le dais like para saber que os gusta este tipo de vídeo y hacer más si tenéis sugerencias de otra temática pues eso que me la contéis si os suscribís al canal también me hacéis un favor porque bueno me anima a seguir haciendo estos vídeos que parece mentira pero tienen al final una preparación y una producción que te lleva tiempo y el haberme desanimado tanto después de los vídeos de la cuarentena venía un poco por ahí porque parece una tontería pero grabar los vídeos lleva tiempo editarlos lleva mucho tiempo y si luego ves que lo ven 200 personas pues oye dices no sé si me merece la pena entonces cualquier feedback por vuestra parte a mí me viene de verdad genial para motivarme y seguir pensando en hacer vídeos nuevos o cambiar radicalmente y hacer otros entonces bueno que me hace falta que estéis ahí y os lo agradezco mucho como siempre y espero que nos veamos muy pronto en el próximo vídeo chao Chau 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 ¡Suscríbete!